Bueno y hoy en horas de la mañana estuvo el viceministro de trabajo en nuestra ciudad imperial del Cusco quien justificó los 100 soles de aumento al sueldo mínimo vital A su arribo a la ciudad del Cusco el viceministro de promoción del empleo y capacitación laboral Nicanor Boluarte Cegarra dio a conocer que las personas con discapacidad no están accediendo a los puestos laborales ofertados que se vienen dando pues están a falta de una verdadera y real capacitación A la cuota esta de las personas con discapacidad el ministerio sacó unos reglamentos para facilitar a las empresas que puedan cumplir con esta meta Si bien es cierto la fiscalización es una tarea del ministerio pero no necesariamente es la prioridad sino es promover que las empresas alcancen estas metas y tengan trabajo a las personas con discapacidad que es tarea de todos, que es de las personas más vulnerables, etc. Entonces nosotros tenemos que tener una cantidad de reglamentos basta que la empresa ponga en conocimiento del ministerio la cantidad de plazas que tengan ¿no es cierto? Para personas con discapacidad es suficiente ya es la tarea del ministerio por ejemplo capacitar a estas personas para que puedan alcanzar esos puestos de trabajo Tenemos déficit, personas con discapacidad con el perfil que están demandando las empresas Ahí tenemos que entrar como Estado a capacitar y que estas personas tengan la oportunidad de ocupar esos puestos de trabajo y tengan otra calidad de vida Por otro lado, era necesario conocer sobre las críticas que se dieron por el incremento de los 100 soles al sueldo mínimo vital justo cuando el gobierno de Lanta Humala está de salida Mira, esta ha sido una evaluación a nivel del Poder Ejecutivo el presidente ha tomado la decisión, ya lo ha dicho él la situación económica del país así lo meritaba y ya se ha dado el aumento de 100 soles entonces las condiciones de crecimiento que se va dando a partir del diciembre del año pasado en el país ha permitido tomar estas consideraciones y así lo ha explicado el día de ayer el presidente ¿Tres veces no? ¿Un aumento de sueldo? Ya tres veces, esta es la tercera, en la tercera vez y seguramente es la última en esta gestión Para el funcionario Boluarte Segarra existen dos serios retos que el próximo gobierno debe asumir Mira, hay muchos retos sobre el trabajo El primer tema es capital humano, trabajar fuerte en el capital humano Si nosotros queremos levantar la productividad y el desarrollo del país hay que invertir en el capital humano Desde el Ministerio de Trabajo o del sector de Educación Por esto el gobierno ha incrementado significativamente el presupuesto de Educación Porque si no incrementamos las competencias y las capacidades de nuestro capital humano va a ser difícil acelerar el desarrollo de nuestro país Yo el día, martes y miércoles, he estado en las zonas altas del Cusco He estado en Espinar, en Beli, en Canas, en Cicuani He estado en Cotabambas, en Chayahuacho, en las zonas altas de Apuriema Entonces las mineras van demandando puestos de trabajo Pero nuestros pobladores no tienen las competencias para cubrir esos puestos de trabajo Entonces hay que invertir en el capital humano Es uno de los retos que tenemos como sociedad No este gobierno, los gobiernos que vengan Hay que priorizar nuestro capital humano Y así también tenemos mejores oportunidades de empleo y el autoempleo también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!